Voy a contarle una historia bastante triste que está ocurriendo en Chile, que acabamos de ver con el Max, acá presente. Y es que cinco chilenos están tomando la muy mala decisión de quitarse la vida al día. Es decir, cinco chilenos están perdiendo la vida al día por suicidio. Están tomando la decisión de quitarse la vida. Y es por culpa exclusivamente de este gobierno por la situación de inflación que está generando, por la situación de desempleo, por la situación de inseguridad, porque están perdiendo sus viviendas, están perdiendo su empleo, porque ya no tienen nada que comer. Muchos que votaron por Boric y están arrepentidos, muchos que votaron por el apruebo y están arrepentidos, están tomando la decisión de quitarse la vida. Y esto corresponde al 9,7% de cada 100.000 habitantes en Chile que están tomando, lamentablemente, esta mala decisión. El comunismo radical, ¿cierto?, usa a tontos útiles como ocuparon a la primera línea para cometer sus fechorías, ¿cierto? Porque, a ver, nadie está causando desmane en este minuto, porque el que empezó a causar desmane en Chile se llama Gabriel Boric. ¿Y por qué no causan desmane ahora? Porque es su gobierno, pues. Entonces les tiene calladito en la boca con pensiones vitalicias de 519.000 pesos. Mucho más que un chileno que ha trabajado 40 años en Chile. Les tiene calladito en la boca, ¿cierto?, a todos los hueones. Y entonces Gabriel Boric, ¿cierto?, nadie le protesta en su gobierno, siendo que tiene una desaprobación actual oficial del 70% de la ciudadanía. No la población potencialmente votante, sino la ciudadanía en general, en bruto, no quiere a Gabriel Boric. Entonces, pero nadie le protesta porque quienes quemaron medio Chile fue él con sus tentáculos nefastos y con sus huestes totalitarias comunistas. Es lamentable, pero mucha gente que creyó en este gobierno, en este modelo, en este señor, el día de hoy están tomando la lamentable decisión de cegarse su propia vida. Muy lamentable. Y es por ello, ¿cierto?, que tengo que hacer énfasis y tengo que recalcar constantemente en que Gabriel Boric cometió un golpe de Estado. Muchos de los senadores, ¿cierto?, lo apoyaron para cometer un golpe de Estado, violando el artículo 7, inciso 2, violando el artículo 5, violando el artículo 142, que fue modificado el 26 de diciembre para poder violar la Constitución sistemáticamente y cometer un golpe de Estado que claramente tuvo éxito porque lo hizo el Ejecutivo de Chile. Entonces, señores, a Boric hay que destituirlo. Y no solamente hay que destituirlo, hay que llevarlo a prisión y hay que destituir a toda la clase de parásitos, ¿cierto?, pelafustanes que están en el Senado, que se apegaron a la traición de Chile y que violaron también el artículo 60. Hay que llevarlos a juicio y hay que llevarlos a prisión. Y por último, hay que proscribir el comunismo, porque ahora, como no pueden culpar, ¿cierto?, al imperialismo mismo, al imperialismo yanqui, como no pueden culpar a la CIA, a la Shuretec, a la MI5, a la MI6, al MI8, no pueden culpar a la Legión Extranjera, no pueden culpar a los CIL, no pueden culpar al FBI, no pueden culpar, ¿cierto?, a las agencias de inteligencia del mundo, ¿cierto? Están culpando a Sebastián Piñera. Pero les recuerdo que el último gobierno de derecha que hubo en Chile fue el de mi general Augusto Pinochet, que fue el promotor y fue el garante de la democracia dentro de Chile. ¿Por qué? Porque después de Augusto Pinochet no hubo más democracia, entre comillas, y en esa democracia le cegaron también la vida, por orden de este, que al fin ya tiene una pata para el otro lado, el señor Tellier, ¿cierto?, por orden de Tellier, se le cegó la vida a un senador en supuesta democracia. Entonces, los comunistas totalitarios se valen de la democracia para perpetuarse en dictadura, y es lo que está haciendo en este minuto Gabriel Boric, que no acepta su derrota en el plebiscito de salida. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar, ¿qué? ¿Por la razón o por la fuerza? Tú fuiste derrotado, sigues siendo derrotado, la gente cada día, ¿cierto?, te cree menos. Y lamentablemente, compadre, usted no escucha consejos, y estás ahí como un perkin, ¿cierto?, yendo a las comisarías en la madrugada a darle la mano a nuestros carabineros, los que sí trabajan, mierda, por un Chile mejor, que han trabajado mucho más que tú, porque tú no le has trabajado un día a nadie. Entonces, mi más cordial, sincero saludo, esto no es una amenaza, porque por aquí se pega el diputado de Fidel Espinoza, se pega la Carmen Hertz, o se pega, ¿cierto?, bueno, menos mal que tenemos al soldadito de Maduro, este, ¿cómo se llama?, sin foro parlamentario, pero, ¿cuántos no se han apegado por aquí a decir que yo, que yo, que yo, que el venezolano, que el venezolano, que el venezolano, y por ahí está Meo, que le viene una querellita, pero espectacular. Entonces, pero a mí me vale pico, me vale madre, porque esta es mi libertad de expresión, y la estoy ejerciendo, ¿cierto?, dentro de la Constitución de Chile. Pero como a estos totalitarios les encanta violar la Constitución de Chile, pues, aquí estoy. Pero a mí, no me van a callar. Saludos cordiales, se les quiere muchísimo. Y la importancia, lo importante, empiecen a buscar la manera de detener que las personas se tengan que quitar la vida por creer en ustedes, sinvergüenza. Saludos cordiales.